¿Qué es Volcana? Estamos en Volcana Logar Común, es una librería independiente y asociativa, es un centro social también ubicado en Santa María la Rivera, Ciudad de México. Nace de un esfuerzo conjunto entre tres editoriales independientes, Bajo Tierra de México, Tinta Limón de Argentina y Traficantes de Sueños de España. En Volcana puedes encontrar un catálogo de editoriales independientes, pequeñas, críticas, radicales. Hay muchos conceptos para nombrarlas. Y sobre todo van a encontrar libros de ensayo político, referidos a movimientos sociales, feminismo, psicología política, comunalidades, todos temas que están insertos en debates que a nosotros nos interesaba poner a discusión y que circularan fuera de los márgenes del circuito normal del libro. Volcana, al también ser un centro social, busca que la circulación del libro no sea solo la venta al cliente, por así decirlo, sino también busca que las personas se acerquen a otro tipo de eventos, como presentaciones de libros, círculos de lectura, lecturas en voz alta, también conversatorios, en ese sentido también está muy cercano a los debates del momento, cercano también a académicas y académicos, sujetos de los movimientos sociales. Algunos de los retos que nosotros vemos para la circulación del libro y libros del tipo como el que nosotros ofrecemos, yo creo que tienen que ver con acercar a los lectores editoriales que normalmente no están dentro de los circuitos de las grandes cadenas del libro. Hay un reto de difusión, pero también pienso que desde las propias apuestas editoriales que se encuentran en la librería, hay un esfuerzo por poner los materiales en circulación libre, muchos incluso los pueden encontrar a descarga, y nosotros creemos que eso puede ayudar a fomentar también, acercar la lectura más allá de ver el libro como mercancía. Les invitamos a visitarnos en Volcán al Lugar Común, estamos ubicados en Manuel Carpio 117, en la colonia Santa María la Rivera, muy cerca del kiosco Morisco, también a visitar nuestras redes sociales, y les mandamos un saludo a la dichosa palabra, felices 20 años.